Entramos en el segundo curso a las siete y media de la noche, termina en la una de la mañana. Estuvimos en el curso con mi entrenadora, hablaba muchas cosas de la vida, trabajamos por requerimientos, que poco por cinco, cada cinco personas sentadas, ojos cerrados, como trabajamos, hablamos de la familia, de mis hermanas. Yo me senté muy triste por mi madre. Estuvimos trabajando, hablando, hablando con la entrenadora. Hablamos mucho con la entrenadora Alan Curto, trabajamos muchas cosas de la vida cuando éramos niñas, ya muchos años. Fue mucho trabajo, ya mis funciones, trabajamos mucho, me apoyaron mucho mis compañeros. Trabajamos mucho, terminamos el curso y bailamos y alegro con todos mis equipos. Trabajamos mucho, terminamos. Bueno, nos vemos. Trabajamos mucho. Trabajamos. Trabajamos. Trabajamos.